El verdadero poder de la gente es expresar nuestras ideas y lo que sentimos y ser tomados en cuenta y en serio. Muchas gracias Johnny Araya por darnos poder y por permitirnos, además de pedirnos el voto, verle cara a cara. Cuando nos miras a nuestros ojos nos hace sentir una verdadera confianza y seguridad. Aquellos que pretendieron hacer algo pueden ser que se equivoquen, pero los que no pretenden hacer nada ya están equivocados. Muchísimas gracias Johnny Araya, el poder de la gente.